Estamos hablando con la integrante de Historias Desobedientes, de familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, Viviana Reibaldi, hija de un condenado por estos delitos, Julio Reibaldi, que integró el Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura. Viviana, es un placer nuevamente saludarte. ¿Cómo estás, Jorge Chamorro? Mucho gusto, Jorge, escucharte nuevamente y gracias por darnos la palabra, Historias Desobedientes. No, para mí es una obligación, diría. Mirá, una de las cosas que yo me estoy planteando, no sé si a vos te está pasando, me pregunto qué error cometimos mi generación, yo tengo dos hijas jóvenes, tienen sus amigos, qué error hemos cometido, yo estoy viendo un déjà vu, digo, otra vez lo de aerolínea como en los 90, otra vez la flexibilización laboral como en los 90, otra vez el endeudamiento como en los 90, otra vez lo mismo, ¿qué hemos hecho? Digo, para que los jóvenes no tengan la menor idea ni hablar de los derechos humanos, ¿no? Ni hablar de esto de las visitas a los genocidas, que parece que a nadie le importa. Mirá, Jorge, yo estaba escuchando recién al doctor Barcestat que dijo muchas cosas importantísimas, pero las últimas que recuerdo que quisiera señalar nuevamente es que se está gobernando, implementando un programa económico, político y social que beneficia solo a un mínimo porcentaje de la población. Él hablaba de un 1%. Y quiero recordar entonces a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes, que la última dictadura cívico-militar eclesiástica vino justamente a imponer el mismo plan económico y social. El beneficio para una minoría de la sociedad y el hambre y la opresión para la gran mayoría del pueblo argentino. Haciendo un despojo de todos los derechos, de todos los derechos adquiridos y ganados, cuerpo a cuerpo, a lo largo de la historia. Y otro punto que quiero recalcar de lo que dijo el doctor Barcestat con mucho criterio, es que nuestros países vecinos nos ven con mucha pena y con mucho asombro. Porque entre tantas cosas importantes que dijo el doctor, también está la Argentina como modelo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, de enjuiciamiento a los genocidas. Hasta el día de hoy, van a ser 20 años que a lo largo y a lo ancho de nuestro país se vienen juzgando casi todos los días, varios días a la semana, a los genocidas. Esto no ha pasado ni pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, somos ejemplos también en derechos humanos y nos miran con mucha pena y asombro porque no pueden entender cómo la Argentina da estos pasos hacia atrás en forma estrepitosa. Repito, se viene a implementar un plan económico, igual que en la última dictadura. Lo mismo. ¿Qué dato que nos confirmás con las relaciones que tenés vos con muchos de derechos humanos de Latinoamérica, del mundo? Decime, ¿qué sentiste cuando te enteraste que estos cinco diputados fueron a ver a Astiz, al que contó Miriam Bregman que tenía el bebé de 20 días de Lordi Panice y lo torturaba al bebé para que le hable? ¿Qué sentís cuando estos diputados van a ver a esta gente? Mirá, voy a ser muy sincera. Primero, muchísima rabia y bronca, pero también nacida de la impotencia porque sentimos que poco podemos hacer, aunque esto no nos quita responsabilidad. Creo que somos muy responsables de lo que está sucediendo y que tenemos que dar una fuerte pelea, poner el cuerpo, poner la voz, poner todo lo que tenemos para dar pelea a esta situación vergonzosa, avergonzante para toda nuestra historia, para todo el país, que nos sigue dañando como entramado social, sigue generando daño cada día más, como entramado social nos sigue lacerando esta situación en donde se quiere reivindicar crímenes que ya han lacerado y dañado a la humanidad. Los crímenes de lesa humanidad dañan cada día a la humanidad y estas acciones recalcan todavía ese daño, lo agrandan, lo magnifican y es avergonzante, como argentina es avergonzante. En lo personal, como ciudadana, es una impotencia de la que nace una rabia y una bronca incalculable. Se supo que hubo otra visita, hubo, estaba oculta, el 15 de marzo fueron a Campo de Mayo. Yo pienso en todos los sobrevivientes, pienso en los familiares que hace casi 50 años vienen sufriendo tanto, 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 ellos en particular, ¿verdad? Toda la sociedad en general, pero ellos en particular vienen sufriendo tanto cada día de sus vidas y esta enfrenta, esta provocación, esta ofensa tan profunda es como clavarles nuevamente un cuchillo en el hígado, ¿no? Es volver a la tortura, porque pienso, me pongo en el lugar de los sobrevivientes, sobre todo, pero también de los familiares que han perdido sus seres queridos, ¿no? Y que los siguen perdiendo, porque tantos hermanos, tíos, familiares que no saben dónde está ese bebé, ese niñito, esa niñita robado, secuestrado cuando nació en cautiverio o secuestrado de los lugares en donde fueron tomados sus padres, secuestrados sus padres. Y pienso en cada uno de ellos, ¿no? Si yo me siento así, como hija de un genocida, ¿cómo se sentirán ellos que realmente son las víctimas más dolientes de esta sociedad tan dañada? Vivi, estamos hablando con una de las luchadoras por lo que se denomina historias desobedientes de familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, con Vivi Reibaldi. Decime, ¿tenías conocimiento de estas nuevas reuniones? ¿Se rumoreaba entre ustedes todos los que están por esta lucha de que había familiares de genocidas, digo, o mejor dicho, genocidas que estaban buscando otra vez la impunidad con los diputados? ¿Se sabía algo en el rumrum o fue una sorpresa? Jorge, mira, Jorge, cuando en la legislatura en septiembre del año pasado, quien es hoy vicepresidenta de la nación, armó la reunión que armó en la legislatura, o sea, en un espacio de la democracia, no solamente como un acto negacionista, sino como un acto reivindicatorio con los personajes que reunió en la legislatura porteña para reivindicar los crímenes de lesa humanidad, eso ya nos dio la pauta. No había que ser demasiado inteligente ni tener demasiadas luces para poder inferir lo que se venía si llegaba a ganar ese partido y esta persona representante de los grupos progenocidas lo que podía llegar a venir. La verdad que no había que, no hay que tener muchas luces, no hubo que tener muchas luces para adivinarlo, ¿no? O para inferirlo, ¿no? Más que para adivinarlo, para inferirlo. Estaba a las claras, a las claras vistas. Por eso nosotros estuvimos ese día protestando y presentando nuestro más ferviente y profundo repudio a esa situación, ¿no? Decime, Vivi. A esta señora que es una hija obediente del genocidio, sí. Claro. Y decime una cosa, ¿crees que puede llegar a tener éxito o más allá del anestesiamiento, del hartazgo de mucha parte de la sociedad, de la falta de información, esto es una conquista, la de ustedes, la lucha por memoria, verdad y justicia? Yo creo que no pueden tener éxito porque vos fijate que ni bien los organismos de derechos humanos empezaron a hacer presentaciones, inmediatamente los personajes políticos hicieron de todo para poder despegarse de la cuestión. Hasta hubiesen querido borrar las fotos, si vos veían, ¿no? Les dio mala prensa, les dio muy mala prensa. Realmente cada cual que quedó pegado en este triste episodio, en estos tristes episodios, han tenido muy mala prensa y la vicepresidenta fuera de su ámbito progenocida tiene muy mala prensa en la sociedad. De modo tal que yo no creo bajo ningún punto de vista que prospere, digamos, estas pretensiones de borrar lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo y a lo ancho de todo el país estos últimos 20 años en los juicios en donde jueces de distintos tribunales han declarado que fue terrorismo de Estado, que fue un genocidio y que los criminales han cometido crímenes de lesa humanidad. Esto dictaminado por distintos jueces de distintos tribunales de toda nuestra Argentina. Así que eso no puede volver atrás. Bueno, qué importante, qué importante que ustedes incluso con otras compañeras y compañeros sigan en esta lucha desde un lugar tan difícil, tan plausible, que realmente conmueve, por eso siempre te tengo como referencia. Viviana, un placer. Si tenés algún acto que están preparando, algo para decirme, me quedan 30 segundos. Sí, el primero de noviembre a las 18 horas en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires vamos a presentarnos en una jornada de reflexión con el tema La responsabilidad de los familiares de genocidas en la actualidad. Ah, bien. Van a hablar sobre este tema, todo esto. Vamos a hablar sobre este tema con importantes invitados del área del derecho. Nos vamos a referir a los juicios, no solo a 1985, el juicio a las juntas, sino los juicios que se reabrieron y que tanta identidad nos proporcionó también a todos los familiares de genocidas para tener en claro, bien clarito de dónde venimos. Extraordinario, Viviana. Extraordinario. Te mando un abrazo enorme y siempre estamos a disposición para ustedes. Muchas gracias, Jorge. Que estés hasta siempre y gracias a la audiencia por haberme escuchado. Un placer. Muy bien. Una voz realmente conmovedora. Viviana Reibaldi, integrante de Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias. 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 Gracias.